Hola, ¿cómo están? Hola, Ando. Ya estamos ya en los prolegorogromos de este programa. Pro, pro, pro. Empieza ahora. Están preparados. Nosotros ya estamos preparados. Muy tranquilos. Estamos muy tranquilos. La seguridad queda en la caca cama. Lo que hace tener experiencia. Ya, pues oye, tranquilos, tranquilos, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡Perdón, perdón! ¡Ay, qué sustillo! ¡Qué sustillo! ¡Qué sustillo! ¡Ay, yo, ay! ¡Ay, tú! ¡Qué mal, hombre! ¡Perdonadnos! ¡Perdonadnos! A dosotras. Porque estando despistando... Y nosotros, no, habiéndolo sabido... Pues por esto... ¡Perdón, hombre! ¡Ay! ¡Ay, suena la mano! Venga, venga, venga. ¡Pek! 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 Sí... Empezando... ¡Venga! ¡Amiguitos, amiguitas! ¡Pek! ¡Pero! 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 ¡Este, este, este, este... ¡Estar! Bueno, señoras y señores, ahora ya absolutamente en broma. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Preparados ya sentados? ¿Sentados bien ya preparados? ¿Y viéndonos? Enchufándola. ¿Y viéndonos esto? Quitándose las zapatillas. ¿Y zapatillas? Rejillos. Los regidores. Rontelos. Mespronta. ¡Ay, qué mesprutas! Américas. Morfos. Chuletas. Pintillos. Promos. Lope. Españas. Porteros. Hipola. Cherroqui. Arreo. Pollona. ¡Uy! ¡Qué jocaniciento! ¡Voy encojonándome! ¡Haciendo! Rontón. Rontón. No, no, no. No, no. No, no. No estando. Porque no llamamos. Poniéndolo. O llorando. ¡Ay, que no jueves! ¡Ay, no jueves! Carrete. ¡Ay, que no jueves! ¡Ay, ay, ay! Señor. Señor. No, 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 no. Ha llegado el momento. Tras muchos años de análisis y estudio, doctor, significa un pequeño paso para el hombre. Y un gran paso para la humanidad. ¿Qué significa esto? Algo ha fallado, doctor. Habrá sido el pH. ¿Puso usted suficientes alcaloides? Sí, y además le añadí tres yemas de Santa Teresa. No, 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 doctor. Han sido las yemas. Sí, sí, sí. Será mejor que no se tire a la academia. Hamburguesa doble. Hamburguesa doble. Patata doble. ¿Qué patata doble? Doble. Ya la he oído. Ketchup. Ketchup. Espere ahí. Síguínete. Estoy solo. ¿Estás solo? Mis hijos me han abandonado. ¿Y sus hijos le han abandonado? Mi mejor amigo se fue. ¿Y su mejor amigo se fue? Bebo para olvidar. Mediana, pequeña o grande. Es igual. Es igual. Tómese esto cada ocho horas. Eres, síguínete. Y siguiendo con los superventas españoles, la irrupción celestial de una mujer fuerte, potente, dinámica, moderna, actual. Una gran mujer. Y me habéis asustado. Disculpad. No era mi intención. Os vi triste y vine en vuestro socorro. Pues lo habéis conseguido. Sois mi socorro. No gritéis. Sois demasiado bella para hacerlo. Adulador. Creo conoceros. ¿Dónde eres? ¿Vos no sois el magnate del bicarbonato en el territorio de Ohio? ¿Ohio? Ohio pudiera ser de allí. No, soy plácido. Mi nombre es Balvino. Varón, Balvino de Burdeos. Hoy, un varón. ¿Y vos? ¿Cómo os llamáis? Mi nombre es mi sencillo. Mi nombre es Montserrat. Pero podéis llamarme Lillu. ¿Os burláis? Yo. Cuidado, caballero. Pueden ver, ¿no? Oír, ¿no? Escuchad, ¿no? ¿Mi pierna? No. Vuestro nombre me trae recuerdos de España. Ay. Delirios de una noche de amor desenfrenada. Ay. Me ruorizáis. Ay. Te ves linda en la noche. ¿Qué? Tus pupilas son el fiel reflejo de las lunas. Sois. Sois. Me esputáis. Tan bella. Y tan hermosa. Sois tan hermosa. Oh, I've love in your eyes. Every fight is slow. I've love in your eyes. When my mind falls. You've love anyway. Love is prime, my mind. Oh, muñeca, eres tan frágil. Oh, caramba. Vista cansada. Laringitis. Faringitis. Dolores en la axila. Hinchazos. Arteriosclerosis. Gingibitis. Artrosis de cervicales. Lumbalgias. No, que me estoy cagando. El 34 de agosto. A las 25.00. Y con 50 grados a la sombra. Verán ustedes un programa de consejos médicos titulado Salud. ¿Qué? Salud. Que apague salud. ¡Ah! Cuidado. Cuidado. Cuidado con el pliegue. Cuidado. Súbalo un poco más. Un poquito más. Súbalo de aquí también. Cuidado. Cuidado ahí. Aquí. Meta. Empuja un poquito. Meta. Un poquito. No. Segundo. Cuidado, 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 cuidado. Meta de abajo. Meta de abajo. De abajo. Sube un poco. Eleve. Elevelo. Ah, cuidado. Cuidado, cuidado. El pliegue. A la derecha ahora. Sujete, sujete por ahí. Cuidado, sujete por ahí, por ahí. Doctora Sánchez, sujete. Ya, ya. ¿Cómo lo oyes? Que lo que más odio después de la operación es tener que hacer la camilla. Es horrible. Es la labor de hacer un cocido o de unas lentejas. Que el chico te apetece, ¿eh? Sí, pero la camilla es... Que el rollo. Ahora sí que hemos dado con la fórmula, doctor. No hay posibilidad de error. La academia sabrá recompensar nuestro esfuerzo. Valor y al toro. Vamos. Pero ¿qué ha pasado ahora, doctor? No lo sé. Tengo la impresión de que se nos ha ido la mano con la mezcla del ginseng y el aceite de soja. ¿De soja? De soja, sí. ¿De soja de los árboles? No, doctor. De soja. Pues hay que tener la fórmula cuanto antes, porque si no el ministerio nos retirará la subvención. Es verdad. ¿Quién perturba la paz de este condenito? Unos patos y caritativas y nativosas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre Madriesta! ¡Venga! ¡Madre Madriesta! ¡Qué consolación! ¡Vamos a besar al resto de los hermanos de la congregación! ¡Venga! El presidente del gobierno del Tuskestán iraní... Anda, traduce eso. ECOVI, el popular diseño de mariscal, ha sido elegida en Barcelona 92, mascota, porque es la mascota de presupuestos. estos. Fermín. ¿Toni? Parece, perdón. Sí, parece ser ya. Sí, hola. Muy buenas noches. ¿Olla? Perdón, perdón. Fermín, perdóname. Son las cosas del directo, señores. Y con el río miño. Porque es el hijo del... Con un pincho. Que se pinchó el hijo de... Es por ello que para esto se pinó. ¡Pero basta ya! A mi derecha, para ayudarme en mis labores informativas, le tengo nada más y nada menos que a un radiador eterno también. Él es Espartaco. Espartaco, ¿cómo ves esta celebración de los juegos? Bueno, pues estamos muy contentos porque hemos hecho una serie muy importante con una fiera fabulosa de Pablo Romero. Y vamos a cortarle todos los rabos y orejas que podamos porque es una bestia, que es una cosa impresionante. Me gusta mucho a mí porque estoy muy contento de poderlo cortar esto. Gracias. Atención, señoras y señores. ¿Cómo te lleva bonita? Atención. Claudia Arcadia. Claudia Arcadia con... Los autógrafos. Los autógrafos. Espartaco jugando autógrafos. Ahora ya sí podemos ir directamente a Bon, donde nuestro responsable, Aldo García Según... Adelante, Bon. Opañero. F. Error técnico. Onido. Damos contigo. Des. O. Iza. Nebra. Pero mientras tanto... Ahora ya sí. Me comunican que se ha subsonado el tema. Vamos a conectar. Fermín, perdona un segundo. Mantente ahí toda tu vida a la escucha porque devolvemos ya la conexión con los estudios centrales en las ventas. Por cierto, Espartaco, ¿dónde vives ahora? Pues mire, vivo, mire, sierra con un barrio muy bonito de aquí, de Golfoos, de Roma. Anda. Anda. Esto es muy importante porque allí puedes trazar las flores y... Es cajonudo todo. Oye, ya sé que te veo por ahí. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Esto es Espartaco. Es Espartaco. Es Espartaco. Espartaco, señora. Sí, señores. Un momento. No. Sí. Atención, compañeros. Bueno, señoras y señores. Decirles que, bueno, vamos a darles un avance de lo que podrán ver en Televisión Española. La programación... Y, como les decía... Es decirles, simplemente la programación, vuelvo a reiterar, por si hay alguno que no ha venido... ¡Basta! ¡Fuera! ¡Basta! ¡Fuera! ¡Basta! ¡Más tarde! ¡Fuera! Vamonos, espacios intelectuales. ¡Ay, Dios mío! ¡Para toda la comprensión! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vamos a ver! ¡Silencio, silencio! Hermana, sorbete, sorteo. Vengo a daros la duebron buema. Digo, la buena nueva. La buena buena. La buena nueva. La buena buena. La buena nueva. Que no me haga buena, digo a madre Valdela. Es la nueva buena. Que buena nueva. Puede leerse la buena buena. Pues buena nueva. Pues vamos a verla. Venga nueva. Hola. ¿Qué será? ¿Qué será? Es una cinta de martes y tres. Cien, cien y cien. Vamos a verla, hermanos. Seguramente será la cinta de fin de año. Sorbete. Vete a por el televisor. Venga. Vamos. Silencio. Callándose, sentándose, poniéndonos, ajustándose. Hermana Toledo, venga. Venga a todas. Porque si no, yo no poniéndolo. Hermana, metiéndolo. Entrándolo. Venga. Yo te lo mando. Venga. 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 Yo soy San Francisco de... ¡Jesús! ¡A voy! ¡Ella no quería ella! ¡Ella no quería ella! ¡Ella no quería ella! ¡Es broma! ¡Toma, toma, toma! ¡Mentira! ¡Ah, sí! ¡Lo juro! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡El 36 de mayo! Por saturación, rogamos vuelva a marcar pasados unos minutos... ¡Cuanta sea! ¡No importa! ¡Hay que conseguir la información como sea! ¡Venga! ¡Vamos! El episodio primero, según San Lucas de Barrameda... ¡Es de barro, de barro! ¡Es de barro! ¡Es de barra meda! Se titula... ¿Dónde has puesto los planos secretos? ¡Vamos! 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 ¡Venga, ya sí que ya! Quiero apretar ¿eh? Si no te hubieras comido toda la carne de membrillo... que había en el frigorífico toda la vida... ¡Un hablé en cuando vas a tener una niña! ¡Pues entonces una niña! ¡Saca perros! ¡Chino un chico! Buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Eso. Hoy vamos a tratar un tema delicado, sensible, algo muy intrínseco para el varón, muy personal. Me estoy refiriendo naturalmente al capullo. El capullo, atravesando una época de su vida difícil, incómoda, anodina, insulsa, zoza, no sé, estúpida, vacía, hueca... Se fue a Las Palmas, se casó con una palmera y tuvieron dos palmeros. Y vamos con la encuesta. Veamos qué responden algunas personas a las que hemos entrevistado. ¿Qué es el coito? El coito, sí, sí, el coito. El coito es un emperador japonés. ¿Qué es para usted el feto? ¡Qué gracioso! Muy buenas noches, señoras y señores. Me da mucho gusto poderles presentar hoy a dos monstruos que son de verdad una maravilla. Ellos son el arte, la gracia, la voz. ¡Soy una estrella! Sí, sí, lo que me ha dicho por en duda a Rafael, que has sido una maravillosa estrella. Eres una estrella, serás una estrella, permanecerás en el tiempo como una estrella. ¡Eres maravillosa, Rafaelo! Gracias. Bueno, ahora vamos a ir directamente a jugar al Cifuero. Buenas noches. Ahora, ¿tú puedes hacer tú si fuera? Yo no tengo que preguntar a nadie, yo ya lo sé. Ah, tú no tienes que hacer si fuera. Bueno, pues entonces directamente. Es que está muy claro. Yo no tengo ni... ¡Una iglesia! ¿Cómo? ¿Una iglesia, señores? ¿Una iglesia? Es que no pero... Es que he venido al programa de Rafaela a hacer un trajado. ¡Me niego! Yo soy la verdadera estrella. ¡El único! ¡Soy la estrella, señores! Y yo hago lo que quiero, hago el programa. Y yo soy escándalo. Es un escándalo. ¡Que estaba nadie! Quisiera ser Tu gran amor Tu gran amor Quisiera ser Quisiera ser Tu gran amor 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 El abuelo está junto al hogar El abuelo está junto al hogar Habla y me sonríe sin cesar Habla y me sonríe sin cesar El nombre Anduriña Ya verás Se lo mandará El nombre Anduriña Ya verás Se lo mandará Anduriña Fui a pasear con su abuela Compró un pimiento Después fue a Nueva York Compró un yacht Y allí se pasó con Julián Smith Donde vivió en el hotel Egipto Una semana y media más Venga, repite Esta noche quiero presentaros una de las mejores voces actuales Ella es... Hola 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!